El pasaje del Evangelio de hoy tomado del capítulo quinto de San Mateo nos recuerda la relación profunda que hay entre el amor a Dios y el amor al prójimo Si vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano No pretendas estar en buenos términos con Dios si sabes que estás en malos términos con tu hermano Es inseparable el amor a Dios y el amor al prójimo Está clara la enseñanza pero sin ánimo de entrar en un laberinto de casos y de distinciones sin caer en la casuística se puede hacer una pregunta que creo que es lícita Bueno y que pasa si mi hermano no quiere reconciliarse conmigo Repito esta no es una pregunta casuística hay algo profundo y bello en esa pregunta Y con el favor de Dios vamos a encontrarlo pronto Observa y esto me lo enseñaba un antiguo profesor de Biblia que yo tuve Observa que Jesús dice ve a reconciliarte con tu hermano Pero Jesús no habla del resultado de esa gestión Del resultado de ese esfuerzo Le dice ve a reconciliarte con tu hermano Pero no le dice si esa reconciliación se va a conseguir Y lo mismo en la otra parte paralela de este mismo pasaje del Evangelio Dice aquí procura arreglarte con tu hermano mientras vais de camino Es decir procura estar en buenos términos con tu hermano Y no dice Jesucristo que se va a conseguir es estar en buenos términos Es decir que lo que Cristo en realidad nos está pidiendo Es que nosotros tengamos la intención sincera Y demos los pasos correspondientes para que sea posible la paz Para que sea posible la reconciliación Para que sea posible estar en buenos términos Eso es lo que quiere Cristo de nosotros Por una parte y esto es lo más importante Que en nuestro corazón haya esa intención Clara, definida y sincera Y por otra parte que demos los pasos Lo cual está bien representado en aquella expresión del Evangelio Ve, ve a reconciliarte con tu hermano Es decir no te quedes simplemente en la buena intención Ni te quedes simplemente esperando a que los demás den pasos Recordando una expresión que ha utilizado varias veces Que es el Papa Francisco Aquí Jesús nos está invitando a primerear Sé tú el que da ese primer paso Sé tú el que hace posible hasta donde se puede lograr Hace posible la reconciliación Da ese paso, dalo tú Si se puede o si no se puede De momento no lo sabemos Pero que no sea por falta de sinceridad en tu corazón Y que no sea por falta de esfuerzo en tu voluntad Si nosotros damos esos pasos Si nosotros tenemos esa sinceridad primero Es porque hay en nosotros un verdadero puente Que quiere conectar con la realidad del hermano Un puente que en el fondo es un puente de caridad Un puente de amor Y por eso tenemos que darnos cuenta Y volvemos al principio Como en este pasaje todo tiene que ver con el amor a Dios Y el amor al prójimo No se puede exigir de nosotros que los resultados sean perfectos Pero si se puede pedir que nuestra intención Y que nuestro esfuerzo sea cada vez mejor Y que nuestro esfuerzo sea cada vez más